NADA ME IMPORTA Para que vuelvas a ser mía No volverán tus labios a besarme Nada me importa si ha de llegar el día En que llorando tú vendrás a buscarme Tú dejaste mi vida marchitada Tú aventaste mi amor a un precipicio Nada me importa que al fin no vales nada Ya mañana tú serás un desperdicio Como tantas mujeres en la vida Que se arrojan al fango ciegamente Nada me importa sufrirás la misma herida Nada me importa pues así jugó tu suerte Nada me importa que te mires muy hermosa Eres la misma para mí por donde quiera Nada me importa que parezcas una rosa Nada me importa tú te rozas con cualquiera Como tantas mujeres en la vida Que se arrojan al fango ciegamente Nada me importa sufrirás la misma herida Nada me importa pues así jugó tu suerte Nada me importa que te mires muy hermosa Eres la misma para mí por donde quiera Nada me importa que parezcas una rosa Nada me importa tú te rozas con cualquiera Nada me importa que te rojan al fango ciegamente Yres la misma